Hace dos años, en el zoológico y jardín botánico de Kujukushima, Nagasaki, Japón, sucedió algo realmente sorprendente, una mona que vivía sola en su jaula dio a luz a una cría. Los encargados del zoológico no podían entender cómo había ocurrido, ya que la mona, llamada Momo, vivía sola y las jaulas de los machos estaban separadas. Por lo tanto, el personal del zoológico decidió recurrir a la ciencia para resolver este enigma y, después de dos años de investigación, descubrieron que el padre era un jibón llamado Ito. Sin embargo, todavía había un gran misterio por resolver. ¿Cómo copularon Momo e Ito si no compartían espacio? La respuesta surgió cuando los investigadores encontraron un pequeño agujero de 9 milímetros en la pared que separaba los espacios de exhibición que Momo e Ito ocupaban por turnos. Los investigadores creen que probablemente copularon a través de este agujero en uno de los días que Ito estuvo en el espacio de exhibición. Después de encontrar al padre de la cría, el zoológico planea reunir a Ito con su familia, pero primero deben acostumbrarse. Además, el agujero en la pared fue reemplazado por una barrera de acero para evitar que este hecho vuelva a ocurrir en el futuro. Este es el increíble misterio resuelto de la mona Momo y su cría. ¡Gracias! ¡Gracias!